9 días para las próximas elecciones, repetidas por Reino de España, en alerta 4 por atentados yihadistas. Y gobernando en funciones un traidor a la carta magna y un vendido a los nacionalistas catalanes que nos van a llevar a otra contienda. Ojalá me equivoque. Día de todos los santos, que intercedan por nosotros. Amén.